Bueno, Anne, ¿qué tal estos primeros días? Bueno, pues poco a poco haciéndonos a este nuevo clima con la diferencia horaria y poco a poco poniendo todo listo para el primer amistoso contra México. ¿Dónde estabas cuando te enteraste de la convocatoria, de que venías al Mundial? Estaba en Bakio, en la playa, disfrutando del sol. El mismo que tenemos aquí, ¿no? Exacto. ¿Y estos amistosos, qué valoración me haces de ellos? Al final son una prueba para ver cómo estamos de cara al Mundial y tenemos que ir con buenas sensaciones y para eso tenemos que ganar los dos amistosos que tenemos aquí y luego el que tenemos en Costa Rica. He leído esta mañana que te decían que eres una jugadora de corte clásico por la cinta esta roja que llevas en el pelo ancha. ¿Esa cinta por qué es? La cinta empecé a llevarla desde pequeñita, en el Loyola Indautiu y desde ahí, todos los años, todos los años, y la niña de la cinta. O sea, digamos que es un signo de distinción tuyo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y no te la cambias por superstición o por qué...? No, a ver, tengo más de una, pero la cinta roja no la cambio, no me pongo un azul o una negra. O sea, siempre tiene que ser roja. La cinta roja. Bueno, y ya para terminar, antes de andar, que se nos acaba el campo, ¿con qué sueñas en este Mundial? Con ganarlo. No, 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 no